La relación entre el Plan Colombia y el golpe petrolero en Venezuela es directa. El autor del Plan Colombia lo dice con absoluta caridad. La intervención militar en Colombia es necesaria para controlar a Venezuela. Y no puede haber otra razón, porque de todo es conocido que Venezuela representa la primera reserva petrolera en el hemisferio occidental. Están convirtiendo a Colombia en el gendarme que cuide el inmenso yacimiento bolivariano que lo conforman los países desde Venezuela hasta Bolivia. De tal manera que la relación de este Plan Colombia con Venezuela es totalmente directa. En resumida, para el capital petrolero internacional, nosotros no somos un país de 24 millones de habitantes, ni los países bolivarianos están habitados por seres humanos. Sencillamente, para ellos nosotros representamos un inmenso yacimiento petrolero. Necesitan de nuestra energía, no importa el hambre, la miseria, el desempleo que se crea con esta política que nos quieren imponer. En fe de abril, Venezuela conoció la agenda meritocrática petrolera. Esta agenda tiene cinco puntos. El primero de ellos es ni un barril más a Cuba. El segundo punto de la agenda meritocrática es el autogobierno. La clase meritocrática reclama para sí la nominación, por ellos, de sus directores principales. Tal cosa no ocurre ni en British Petroleum ni en Shell. Y quisiéramos ver entonces a los meritócratas, reclamando como hoy reclaman, el control y el dominio absoluto de una empresa que es estertal y pertenece al Estado justamente y a los venezolanos. Plenas competencias legítimas tiene el jefe de Estado para nominar la junta directiva. El tercer punto de esta agenda meritocrática es la desafiliación de la OPEP. Ya habíamos comentado anteriormente que con ello sirven a los intereses del capital petrolero, no otra cosa que quebrantar la unidad árabe-islámica, Venezuela y Latinoamérica. Este trabajo iba a ser hecho por los meritócratas. Finalmente la desnacionalización de PDVSA, que es un viejo proyecto incubado desde muchos años atrás, por los ideólogos de la meritocracia, Alberto Quirós Corradia en primer lugar, y es entregar la industria petrolera venezolana al capital petrolero internacional. Esta es la agenda meritocrática. Quisiéramos referirnos ahora al por qué se activa el golpe y al por qué esta agenda, en buena medida, la tenemos que celebrar. Nos ha hecho conocer a los venezolanos, todos, qué hay en el trasfondo de PDVSA. En febrero el jefe de Estado nominó a Gastón Parra Luzardo, a Carlos Mendoza, fundamentalmente, conocedores del negocio petrolero, conocedores de economía petrolera, conocedores desde mucho tiempo atrás de economía política del petróleo. Los nomina a ser presidente y vicepresidente de esta junta directiva, que apenas duró dos meses. Es allí cuando la meritocracia siente que están en riesgo sus negociados personales, y fundamentalmente está a riesgo la estafa que han cometido contra la nación durante dos décadas y pueden quedar al descubierto. Precipitan el golpe. El golpe tenía ya más de un año de incubado. Al precipitar el golpe, insisto, celebramos que haya ocurrido, porque durante estos siete meses la población ha podido crecer cualitativamente, en lucidez acerca de la comprensión de esta pieza del ajedrez que faltaba. entender por qué hoy en diciembre, cuatro, como al igual en abril, nueve, estábamos en un momento en que se activaron las fuerzas del mal para derrocar un gobierno que apenas intentó tímidamente nacionalizar su industria petrolera. A finales de los 70, principios de los 80, entra en el mundo un nuevo modelo petrolero liberal internacional. Ese nuevo modelo petrolero liberal internacional tiene varios objetivos, pero uno de ellos es que la renta petrolera tiene que reciclar hacia el negocio petrolero. O sea, que la renta petrolera no puede ir hacia el bolsillo o hacia los bolsillos de los habitantes de los países que exportan petróleo, sino que tiene que recircular dentro del negocio petrolero. En el año 1976, de una relación de cada 100 dólares, 20 quedaban en la industria y 80 iban al fisco, o sea, al pueblo, al desarrollo. Bueno, pasamos a una relación a la inversa donde de cada 100, solo 20 iban al fisco. Entonces, la estafa petrolera se hizo para cumplir con un mandato del capital petrolero internacional, con un nuevo modelo hace 20 y pico de años. De un negocio petrolero global que supera los 2 billones, estoy hablando de billones en español, o sea, millones de millones, que sobrepasa esa cantidad, más de la mitad le toca a los estados de los países consumidores, o sea, que al mundo occidental. Una cuarta parte le toca a las compañías petroleras, y le queda una cuarta parte a la OPEC. Bueno, el nuevo modelo petrolero liberal e internal dice que hay que darle cada día menos dinero, menos dólares a esos países exportadores de petróleo. Pareciera que el presidente Chávez se hubiera convencido que esa crisis económica del país, si no se ejercía el control de la empresa petrolera para poder reversar ese modelo de cambio de la siembra del petróleo a la siembra del petróleo en el petróleo, su crisis económica no tenía sol. Se pareciera haberse convencido de que la solución a la crisis venezolana pasa por ejercer la gobernabilidad de la empresa petrolera para poder afrontar ese modelo perverso. Bueno, el presidente, cuando pretendió ejercer la gobernabilidad de la empresa a través del nombramiento de una junta directiva nominada por él y no por los meritócratas, reacciona a los meritócratas y reacciona al capital petrolero internacional. En ese momento se tomó la decisión de derrocarlo y en efecto, el 12 de abril lo derrocaron. En los 8 de abril de este año, los méritos de la meritocracia incluyen haber parado refinerías, estrangulado la operación aéreo terrestre centro-occidente del país, haber estrangulado a Moai, haber cometido delitos de seguridad y defensa contra la Nación, que los están reeditando en este momento. ...del trabajo, instigación a delinquir, excitación a la desobediencia pública y delitos contra la independencia y la seguridad de la Nación. Que este golpe del 12 de abril le costó a la Nación alrededor de mil millones de dólares en ingresos de la Nación, lo cual trajo como consecuencia la implementación de un IVA más elevado y del impuesto al delito bancario. Inclusive, vemos con mucha preocupación que nuevamente se está reeditando la misma agenda. Cierre de refinerías para la realización de cargamentos, cierre de distribución, cierre de llenado de tanques, cosas que deben ser juzgadas como delitos, porque son delitos en contra de la seguridad y defensa de la Nación y delitos contra el trabajo, la remuneración de fraile y no permitir que las personas lleguen a su puesto de trabajo. De verdad, de verdad, estamos muy preocupados porque es una reedición del golpe del 11 de abril lo que estamos viviendo en este momento. Si se para PDVSA, colapsa el país en una semana. Luis Yusti lo anunció el 24 de noviembre y esa declaración de golpe de Estado se está cumpliendo con exactitud. Van a empezar a paralizar los embarques de petróleo a los tanqueros, van a empezar a paralizar las plantas de suministro, cosa que han empezado a ocurrir. La paralización de PDVSA no es más que la reedición del golpe de Estado petrolero. El proceso desnacionalizador de la industria petrolera llevado a cabo por los denominados meritócratas y que consiste en la siembra del petróleo en el petróleo impide la realización de un verdadero proyecto de desarrollo nacional que trae las puertas hacia la inversión de los recursos roleros, hacia la siembra de los recursos petroleros en áreas como educación, salud, vivienda, seguridad y defensa. Tenemos que conseguir la forma de poner nuestra industria petrolera al servicio del desarrollo nacional. Y eso no se puede lograr si no se ejerce la verdadera gobernabilidad de la industria petrolera. En efecto, los recursos naturales son de la nación y particularmente los recursos petroleros estatales, nacionales, precisan que las empresas que la operan, que comercializan, explotan, petróleos de Venezuela sea nacional. Para ello, el punto de apoyo no es otro que la rendición de cuentas públicas a los venezolanos todos, accionistas originarios. No habrá paz política en Venezuela mientras petróleos de Venezuela no sea plena y genuinamente nacionalizada. Pero hay otras cosas que es uno puede ser en materia de unos cuantos gerentes y unos cuantos politolíticos. Tiene que ser en materia discutida y debatida por todos los venezolanos. El debate petrolero para poder garantizar que no se vuelva a cometer lo que se cometió en los últimos 20 años es que el pueblo tiene que estar pendiente a través de un debate permanente de su industria petrolera que es la que es la que es la posibilidad de desarrollo. Y esto no es nuevo no sería nuevo porque la primera vez lo puso en la calle el entonces presidente de Venezuela y Saia Medina en Garita eso no es nuevo nosotros estaríamos de nuevo haciendo lo que hizo aquel ilustre venezolano en 1943 para poder lograr la reforma petrolera que funcionó muy bien hasta que legislaron una nueva ley. ciertamente ni la industria petrolera está iniciado como nos han hecho creer los venezolanos ni la clase política cualquiera que ella sea puede secuestrar el debate petrolero el debate petrolero debe ir a la calle es del pueblo ciertamente así de simple petrolero Gracias.